¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Directamente! Universo WWE, bienvenidos una vez más a WWE Ahora. Yo soy Andrea Basarte y ¿qué creen? Anoche el show rojo se puso no bueno. ¡Buenísimo! Así que yo les traigo los momentos más relevantes de Monday Night Raw. El lunes de Raw arrancó con trifulca. Shayna Baszler y Nia Jax no pudieron esperar enfrentarse en el ring y se enfrascaron en una pelea que inició tras bastidores y llevaron a ringside. Raquel Rodríguez salió a tratar de poner orden, pero terminó metida en el combate. Tuvieron que salir los oficiales de WWE para tratar de separarlas, cuando llegó una fuerza más dominante a parar todo. La campeona mundial Rhea Ripley se adueñó del ring y llamó a los demás miembros de The Judgment Day pues para tener una pequeña conversación familiar. Le dijo a Damian Priest que estaba muy decepcionada de él por dejar que las cosas se salieran de control durante las dos semanas que estuvo fuera. El señor Money in the Bank no estaba nada contento con la acusación y respondió que él tenía sus dos títulos, pero no veía el de Dom Dom por ningún lado. Ripley le dio un ultimátum a Dominic Mysterio y dijo que tiene una revancha por el campeonato norteamericano de NXT. ¿Qué más le vale recuperar el oro o no volver a casa? Entonces, Jey Uso llegó a darle la bienvenida a mami. ¡Ay Dios, este man no tiene vergüenza! Damian Priest le hizo frente, pero Dominic dijo, esto lo arreglo yo. No sé cuán inteligente sea antes de tratar de recobrar su título mañana, pero bueno. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Que la rabia que tiene, compadre, tiene que simplemente dejarla fluir. ¡Uh, hablando de cosas que fluyen! ¡Y con la espalda! Esto está tomando otro color. Esto es un abuso completo y absoluto. Ahora mismo dos contra uno, pero vieron el tercer. ¡Puño! ¡Puño, tenía que ser hasta aquí! ¿Qué te pareciste esto? ¡Uh, qué pasa! ¡Oh, drop down punch para Dominic! Tremenda patada también en la barbilla, cruza de camino, sube a venir. ¡Santa Mayulla bendita! ¿Saben qué? Ya se ha causado demasiado caos esta noche. Y vamos a resolver ese caos en Fastlane. Cody Rhodes, Jey Uso se enfrenten a Finn Mallory y Damian Priest. Por equipo, me imagino. ¿Claro? Y para que todo el mundo entienda lo que está en riesgo, ese combate será... ¡No, no, no, no! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve ese hombre? Seth freaking Rollins llegó al ring para una entrevista con Michael Cole que lo llamó marioneta por dejarse manipular por Shinsuke Nakamura. Cole cuestionó al visionario por sus decisiones al arriesgar su carrera en un combate de último hombre en pie. Rollins le dijo que él más que nadie debería entenderlo, que ambos aman y tienen una responsabilidad con la gente, que ese ring le ha dado todo en la vida y que al ser campeón mundial pesado la responsabilidad se multiplica. No importa el resultado, lo que importa es dejar todo en el ring. ¡Ay no, me llegaron de verdad al cor a sus palabras! Pero fue interrumpido por Nakamura que desde el titantrón lo llamó falso. Yo no creo que él busca lástima. Ese no es Seth freaking Rollins. ¡Oh! Dios mío, por si estaba... Estaba en la pantalla de Titanic, que todavía ha sido un plan. ¡Otra! ¡Otra movida en el juego de Nakamura! ¡Otra clarta que jugó a la perfección en este juego de barajas! ¡Ay, la espalda, Kinshasa! ¡Y mira todavía! Sigue en la pantalla de Titanic hablando, nos engañó a todos. Y está contando. ¡Claro! Está contando a parecerlo. ¡Diez! Si la cuenta llega a diez, si no se pone de pie. ¡Habrá perdido el título mundial pesado! ¡Seven! Tú siempre has sido el titiritero. Ahora tú eres el titirero. ¡Oh! Es Nakamura quien mueve las cuerdas. Es Nakamura quien contamina todo en esta lucha por el título mundial. Es lo que ha hecho. Y ahora va a contarle hasta diez. ¡En vivo y en directo! ¡Siete, ocho, nueve, diez! Mucho le costó a Seth Vicky Wallings volver a ser campeón mundial. Pero mucho le ha costado tratar de mantenerse en pie ante un chisca y Nakamura que absolutamente tiene todo de su lado para salir victorioso este sábado. En la firma de contrato para el combate por el campeonato intercontinental, Tomaso Ciampa firmó y le dijo a Gunter que está listo para destruirlo. Se armaron de palabras y Ciampa dijo que no tenían que esperar a la próxima semana, que con gusto lo haría rendirse esa misma noche. El general de ring aceptó y se fueron a los golpes. ¡Qué raro estamos hablando! ¡Memose! ¡Se me pararon todos los pelos! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, el campeón no está muy contento con esto. ¡El lanzó! ¡No, no, 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 no! ¡Se le va a vencer! ¡Dios mío! ¿Pero qué le pasa al agua de San José? ¡Mira cómo están nuestras superestrellas esta noche! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! Entonces llegó el momento del combate por el campeonato intercontinental y estos dos nos regalaron un combate de cinco estrellas. Es muy listo, es demasiado listo. El árbitro tiene que reiniciar cuenta porque Ciampa vuelve a salir y ahora fue directamente a la cara del campeón. Se lo dije antes, tiene que tener cuidado porque su juego puede achicharrarlo a él también. ¡Otra vez a la mano que ya se había dañado el campeón! ¡Pero esta vez fue a propósito! ¡Uh! El campeón llevando la mejor parte. ¡Mira la mano derecha cómo tiene que usarla! ¡Y busquemos paso! ¡Le falló la derecha, le falló la derecha! ¡Esto puede ser exactamente lo que necesita Ciampa! ¡Vuelta al mundo, vuelta al mundo, vuelta al mundo! ¡Se baja! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué impacto contra la lona! Un DT reverso. ¡Jeké! ¡La rodilla, la rodilla! ¡Por la victoria y dos bien tenemos nuevo campeón! ¡Lo va a hacer por el título intercontinental! ¡Uno, y dos! ¡Se elevó! ¡Jeké! ¡No, no, no! ¡En este momento del combate solo una de con mucha fuerza! ¡No lo puede hacer! ¡El campeón lo revierte para el bombazo, para el bombazo! ¡Oh, oh! Y le va a repetir la dosis. ¡Mis aliva de victorias así antes! ¡Y le va a repetir la dosis! ¡Super bombazo poderosísimo! ¡Oh! si lo va a cabalgar. Señoras y señores, es exactamente lo que tiene que hacer. Una detrás de otra movida. La dormilona, la dormilona para sacarlo de este mundo. Para sacarlo de este mundo. Mira el rostro a Chavo, cómo le va cambiando el color. Mira cómo le va cambiando el color. Y no sé cuánto le queda dentro, pero sí, sí, sí. Mira, mira las rodillas. Ya, 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 ya. Es una dormilona. Peligrosísima. Cayó, 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 cayó. Ganó, ganó, ganó. Retiene Hunter. Tras el combate, Imperium atacó a un caído Champa, pero llegó un viejo conocido al rescate. ¿Y esto? ¡Oh, Johnny Gargano! Johnny Lucha, el mejor amigo de Tomasso Champa. Fueron campeones en pareja. Está aquí finalmente. De regreso, castigando a los miembros de Imperium. Y, oh, oye. Oh, 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 oh. Come los viejos tiempos. ¡Directamente! ¡En Cuenta y Margarita! Amigos, ¿qué les dije? Que esto se había puesto buenísimo. Por favor, déjenos sus comentarios, denle like a este video y síganos en todas nuestras redes sociales. Además, suscríbanse al canal de YouTube WWE Español para que no se pierdan ninguna de las noticias del universo WWE. www.facetworkshorang.com